Hoy vamos a hablar de una de las funciones más emocionantes que ha llegado con iOS 18, Tap to Cash. A diferencia de Tap to Pay, esta nueva opción te permite enviar y recibir dinero directamente desde tu iPhone, sin la necesidad de dispositivos o lectores adicionales. En este video te mostraré cómo funciona y los sencillos pasos que debes seguir para aprovecharla al máximo. Paso número 1. Configurar Apple Pay y Apple Cash. Primero necesitas tener configurado Apple Pay y la tarjeta Apple Cash. Simplemente abre la app de Wallet, busca la tarjeta Apple Cash y selecciona configurar. Si es tu primera vez, solo sigue los pasos de configuración rápida y en cuestiones de minutos estarás listo para usarla. Paso número 2. Accede a Tap to Cash. Una vez configurado, abre Apple Cash y selecciona la opción Enviar o Recibir. Verás un nuevo ícono llamado Tap to Cash. Al presionarlo, se abrirá una ventana donde podrás ingresar el monto que deseas enviar. También tienes la opción de agregar una nota como recordatorio para saber por qué realizaste esa transacción. Paso número 3. Confirma los detalles. Después de ingresar el monto, presiona en Siguiente. Ahora verás la información de la tarjeta o cuenta desde dónde se van a retirar estos fondos. Asegúrense de que esta cuenta esté vinculada con tu cuenta de Apple. Y como paso número 4. Envía el dinero. Para completar la transacción, deberás confirmar mediante Face ID. Una vez verificado, la pantalla te va a indicar que acerques un dispositivo como otro iPhone para así completar el envío del dinero. Así de simple y rápido estaremos utilizando Tap to Cash y enviando dinero de un iPhone a otro. Esto es excelente. Es crucial que tengan en cuenta que en un periodo de 7 días solo pueden enviar y recibir un máximo de $2,000. No pueden enviar ni recibir más de esa cantidad en una semana. Además de esta función, por el momento está disponible únicamente aquí en los Estados Unidos. Lamentablemente esperemos que en un futuro no muy lejano llegue a más países. Tap to Cash es una herramienta increíble que nos facilita enormemente el proceso de enviar y recibir dinero sin complicaciones. ¿Qué te parece esta nueva función que ha llegado en iOS 18? Dímelo aquí debajo en los comentarios. Y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo.